Bueno, ahora tenemos al futuro, bueno, ya mañana, domingo, ya es el ministro de Educación. Así que, bueno, pues felicidades por ese cargo, que no sé si felicitarlo por todo lo que tiene que enfrentar, pero bueno, va la felicitación y sobre todo el deseo de que tenga la fortaleza de poder seguir hacia adelante. ¿Cuáles serán los tres primeros pasos que tendrá usted como ministro de Educación, señor Fulcar? Mi principal reto, Nuria, primero saludarte de nuevo y gracias por invitarme. El primer reto que tenemos como nación es que nosotros tenemos un modelo educativo que no funciona, que no genera calidad de la educación, que no genera empleabilidad, que no garantiza graduados con posibilidades de éxito en la vida. Ese es nuestro problema global y para enfrentarlo necesitamos impulsar un modelo educativo de calidad. Bueno, pero todo lo que yo veo que tienen que hacer toma tiempo y la inmediatez es que ya el año escolar debe comenzar. Se ha dicho, las autoridades pasadas, que lo iban a hacer semipresencial, pero eso causó mucho resquemor porque no hay la capacidad para que sea semipresencial tampoco. ¿Van a insistir ustedes en que sea semipresencial? Hoy no hay posibilidad en la República Dominicana, no ha organizado el Ministerio de Educación de nuestro país, condiciones ni siquiera para iniciar el año escolar, aunque no hubiera coronavirus. Por ejemplo, Nuria, ¿no hay libros de texto en el Ministerio de Educación? No están los libros para inscribir los estudiantes en el Ministerio. No se han adecuado las aulas para el retorno de los estudiantes. Tenemos, por ejemplo, cientos de planteles que carecen de agua. ¿Tú te imaginas una escuela llena de estudiantes sin agua potable, sin agua potable, sin agua potable lavarse? Perdónenme que no interrumpa ahí porque la verdad es que cuando hicieron una rueda de prensa y el incumbente pasado estableció la cantidad de computadoras y la tecnología que iban a tener, etcétera, cuando habló de que iban a tener baldes de agua, yo dije, y poncheras, y cubos, y baldes en los baños. Yo morí, yo caí, ¿cómo? O sea, me están hablando de tecnología y me están hablando de que los niños van a ir a la escuela y van a poner poncheras, cubos y baldes de agua. Sí, la verdad es que no podemos regresar a los planteles. No es solo por el COVID, es que aquí no se ha preparado absolutamente nada para iniciar el año escolar. Pero eso es grave. Yo no quiero venir con críticas, no me interesa, yo quiero venir con soluciones. No, 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 no. Nosotros vamos a comenzar por resolver el primer problema. Inmediatamente vamos a comenzar un proceso de capacitación a todos los profesores dominicanos en materia de utilización de la tecnología para el proceso educativo virtual, porque eso es indispensable para todos. Una parte de ello, un poco más de la mitad, no dispone del acto de computadora. Nosotros le vamos a aportar una computadora a cada maestro dominicano para que pueda desempeñar adecuadamente esa labor. Conjuntamente con ello o inmediatamente después y con la ayuda de los profesores, vamos a transmitir contenidos relacionados con las habilidades metodológicas para que las familias nos puedan acompañar en el proceso educativo. Vamos a involucrar a todas las prestadoras de servicios de conectividad en el país para hacer un pool que garantice conectividad a todos los hogares que tienen alumnos en la República Dominicana, patrocinado por el Estado Dominicano. Y también conjuntamente con ello vamos a hacer una simplificación del currículum, Nuria. Tú sabes que el currículum de la República Dominicana es el más ampuloso del continente americano. Es el más grande, es el más amplio. Pero sin embargo está lleno de cosas irrelevantes que no les representan nada a la vida de las personas. Nosotros vamos a hacer una adecuación curricular que en estos primeros meses, como no podemos hacer toda la profundización por falta de tiempo, vamos a hacer una simplificación para identificar las principales competencias indispensables para este campo. Le vuelvo y le insisto que eso no va a dar tiempo a que este año, que debe comenzar en septiembre o a finales de agosto comience. Se va a perder este año escolar o va a comenzar en enero. ¿Tienen ustedes algo previsto sobre eso? No, yo te garantizo que el año escolar 2020-2021 no solo no se va a perder. Yo te garantizo, Nuria, que va a ser exitoso este año escolar y que vamos a aprovechar esta situación de encerrona en que nos tiene el COVID-19 para probar aquella hipótesis de que un ratón acorralado, se ve en peligro de su vida, rompe una puerta y sale. Nosotros vamos a implementar una propuesta de nuevo modelo educacional que no solamente resuelve el problema por este año, por el COVID, sino aprovechar el esfuerzo, el compromiso social y la inversión multimillonaria que va a hacer el presidente Luis Abinader para darle una solución trascendente y contundente al tema de la calidad de la educación en la República Dominicana. Bueno, pues muchas gracias. Eso era lo que queríamos saber, los primeros pasos, las primeras planificaciones para cuando ya comience usted el lunes a trabajar, pues ya tener una idea clara de por dónde va el norte de la educación en República Dominicana, oyendo noticias lamentables, pero que con la energía de un nuevo gobierno pienso que se va a poder saltar todos esos obstáculos, si Dios quiere. Así que felicidades y suerte. Vamos a necesitar de tu ayuda, Nuria. Necesitamos la ayuda, la ayuda de todo el país y la pido humilde y sinceramente. Ayúdenos que nosotros tenemos la determinación, la voluntad y la mirada clara de cómo transformar la educación de nuestro país. Bueno, pues mire, se me ocurre una idea de que yo puedo y un grupo grande de personas se pueden unir para hacer de ayuda a un grupo a través de Internet y darle una hora o dos horas de mi tiempo para guiarlos en cualquier parte de los estudios. Ser voluntarios, ustedes logran que una gran parte de la comunidad se convierta en voluntarios y yo pienso que logramos echar para adelante en ese pedazo de obstáculos que tenemos de no tener la compañía requerida para los niños. Te tomo la palabra y te voy a llamar. Un abrazo. Perfecto. Gracias. Suerte y el lunes comienza su labor. Su fuerte y retante labor. Buenas. Dentro de un momento veremos lo que piensa el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo.